Sánchez busca apoyos para la moción de censura a Rajoy sin comprometer una fecha para las elecciones Sánchez habla por teléfono con Iglesias y el presidente del PNV, considerado clave en la búsqueda de votos. Equip de CAT también contactan con el secretario general del PSOE y Ávalo se reúne con Compromís. C.S. quiere negociar con Sánchez la sustitución de su moción por otra con un candidato técnico a la presidencia del gobierno. C.S. el PSOE. C.S. el viernes de esta semana aún está en el aire porque de momento sólo cuenta con 156 de los 176 votos necesarios para la mayoría absoluta, es decir, los suyos, los de Unidos Podemos y los de Compromís, C.S. dos de los dos primeros partidos con los que ha contactado el PSOE, además de con el PNV, a quien se considera clave para que Sánchez termine por tener todos los votos que necesita. C.S. el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hablado por teléfono con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, mientras que el secretario de organización, José Luis Ávalos, se ha reunido este martes por la mañana con el portavoz de Compromís, C.S., Joan Valdovi, que le ha manifestado que las elecciones tienen que ser más pronto que tarde. C.S. además, para esta formación es importante que se celebren de manera separada las autonómicas y municipales de 2019. Tres meses antes al menos, ha dicho Valdovi. C.S. de su contacto con Ávalos, al portavoz de Compromís le queda claro que la premura con la que se celebrará la moción de censura no hay tiempo material para negociar los términos, pero ha añadido que con 84 diputados, que tiene el PSOE en el Congreso, le he dicho que necesariamente tendremos que llegar a acuerdos al día siguiente, por ejemplo, que TV tenga un nuevo presidente. C.S. Valdovi ha afirmado que el PSOE no se ha comprometido a avanzar ninguna fecha para las elecciones, tal y como corroboran fuentes del PSOE, que consideran imposible comprometerse con una fecha exacta en estos momentos. C.S. Según avanzan estas fuentes, lo que dirá Pedro Sánchez el jueves tiene más que ver con el objetivo de convocarlas, pero sin dar una fecha. PNV y presupuestos de 2018. C.S. ¿Cuáles son los planes para los próximos meses? Es también una de las dudas que tiene el PNV. C.S. El secretario general del PSOE llamó anoche a su presidente, Andoni Ortuzar, en lo que fuentes nacionalistas califican de un primer contacto, en el que no se habló en profundidad. C.S. Ni Ortuzar pidió nada ni Sánchez resolvió las dudas que tiene el PNV en varias cuestiones. Fuentes de la formación no descartan más contactos en los próximos días que este martes no habían continuado. C.S. Antes de decidir si apoyan la moción de censura socialista, el PNV quiere saber cuáles son los planes de Sánchez una vez se ha investido, cómo va a afrontar la crisis en Cataluña, si tiene sintonía con la agenda vasca y qué va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado, que se votarán en el Senado dentro de un par de semanas y que los nacionalistas vascos querrían ver aprobados independientemente de que el presidente sea Sánchez y no Rajoy. C.S. Después de estos primeros contactos, hay quien considera que la clave para que la moción de censura del PSOE prospere está en que el PNV dé su voto afirmativo, porque esto desencadenaría el sí de los partidos independentistas catalanes, Erkitecat. C. Por una parte, se considera que el portavoz de Erk, Jovan Tardá, tiene comprometida su palabra desde que hace meses dijo que apoyaría sin condiciones una moción de censura contra Mariano Rajoy. C. La idea que trata de transmitir a Balosa es que con un gobierno del PSOE sería distinto al gobierno del PP en Cataluña. C. También podría servir para que los independentistas terminaran dando el sí. Estos dos partidos también han contactado ya con el PSOE. Fuentes de Erk ha indicado que Tardá llamó ayer a Sánchez que, tras una breve conversación, le derivó a Balos, su interlocutor en el Congreso. C. El secretario general del PSOE también mantuvo un contacto telefónico correcto y cordial con la coordinadora general de BDECAT, Marta Pascal, a quien ha emplazado a mantener el contacto hasta el pleno que debatirá y votará la moción de censura, que se celebrará entre el 31 de mayo y el 1 de junio. C. Así pues, el PSOE parece estar labrándose una mayoría para su moción de censura con Unidos Podemos, que hace días le prometió su respaldo sin condiciones, compromiso, PNV, Erk y TECAT, con los que sumaría 179 votos a favor, tres más del mínimo de 176 necesarios. C. Ciudadanos, ni Sánchez ni Rivera. Muy distinta es la situación con Ciudadanos. C. El secretario general de este partido, José Manuel Villegas, ha hablado este martes con Ábalos, tras lo que ha constatado que el PSOE no quiere rectificar, no quiere consensuar una moción instrumental para convocar elecciones y mantiene la moción presentada en la que el candidato a la presidencia del gobierno es Sánchez. C. El propósito de Ciudadanos. C. Para Ciudadanos este sería el plan B, porque de momento mantiene su petición de que Rajoy anuncie que convoca elecciones. C. No que firme el decreto de convocatoria, que es algo que no puede hacer con una moción de censura registrada, pero en Ciudadanos consideran lógico que si Rajoy hiciera tal cosa, Sánchez retiraría su moción para poder ir a elecciones. C. ¿Cree que si el presidente del gobierno sale hoy y dice que va a convocar el señor Sánchez no la retira? Se ha preguntado este martes el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que ha señalado también que Sánchez está empezando a transmitir la sensación de que quiere ser presidente a toda costa, por no decir que quiere ser expresidente. C. A toda cosa no va a hacer, ha advertido Girauta. C. Si Rajoy, como parece, no convoca elecciones, la opción B de Ciudadanos pasa porque Sánchez retire su moción y negocia y con Rivera 1-9 con un candidato que no serían ninguno de los dos y con el cometido único de convocar elecciones, eso sí, después de que se aprueben los presupuestos de 2018 y de que se mantenga el artículo 155 en Cataluña. C. Extendido a otros ámbitos, como el control de la radiotelevisión pública catalana, tal y como pide desde hace semanas la formación de Rivera. C. Por eso, a día de hoy, a Ciudadanos no le valdría con que Sánchez compareciera el jueves ante el Pleno del Congreso y, tras exponer su programa de gobierno que será el del PSOE, aseveraba ayer el partido fijar a una fecha para elecciones. C. No sería suficiente para Ciudadanos, que no quiere ver a Sánchez en la Moncloa ni aunque fuera unos meses, y tampoco parece viable, teniendo en cuenta que el PSOE insiste en que de momento no es posible fijar una fecha para las elecciones. C. Por otra parte, Ciudadanos no contempla en este momento la posibilidad de pedir votos para presentar su propia moción, después incluso de que Podemos y Compromís no se cerrarán ayer a ello. C. El partido naranja, sin embargo, duda de la viabilidad de tal posibilidad. Ni pies ni cabeza. Entre llamadas, reuniones y contactos, el PP se ha quedado solo en pedir que la situación siga como está. C. Su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ha afirmado que la moción de censura no tiene ni pies de cabeza, ha instado a Sánchez a que la retire y a Rivera, a que deje de pedir elecciones de nuevo. C. No tiene sentido que alguien vuelva a pedir terceras elecciones, después de las de 2015 y 2016, ha dicho. C. Hernando, que aún cree posible que Rajoy termine su mandato, en 2020, ha dicho que la moción es una tremenda responsabilidad que solo beneficia a especuladores e independentistas, en alusión a los 25 mil millones que han perdido las empresas españolas en capitalización bursátil desde el viernes y que el PP atribuye a la situación política. C. En un contexto en el que Ciudadanos ya da por fin y quitado su pacto de investidura con Rajoy y en el que el PSOE busca apoyos a contrarreloj para sacarlo de la Moncloa este viernes, Hernando se ha salido por la tangente y ha asegurado que hoy es un día para sentirse orgulloso de ser del PP, por la intervención que ha tenido este martes su secretaria general, María Dolores de Cospedal, en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP. C. Ahí, Cospedal ha dado cuenta de la sentencia de la Gurtel, que para el portavoz del PP es una excusa absolutamente falsaria para la moción de censura a la que se someterá Rajoy esta semana. C. ¿Qué pasa si el PP atribuye a la presunta financiación ilegal del PP?